Hola amigos, este vídeo es para continuar con la cadena iniciada por Bufa y Marc sobre el Pulgar Challenge. El reto para los que empezáis con esto consiste en tocar la primera frase de Silks sin apoyar el pulgar. Bueno, después de practicar unas cuantas horas he de confesaros que no me sale. Se me cae la flauta, se me tiembla la mandíbula, se me encrespa el pelo, vaya, que estoy en ello. Pero no quería dejar de seguir esta cadena y agradecer la nominación de Antonio de Bricoflauta. Entonces voy a tocar el searing, si os parece, pues haciendo otra habilidad divertida que se me da bien y me gusta hacer. Voy a tocarlo a la pata coja, parece. Vale, ahora vuelvo y me alejo un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no ha estado mal. Y ahora las nominaciones. Nomino a las amigas Mirichai Karbunel y Miriam Plax. Chicas, os animo a perseverar en el logro de esta maravillosa técnica y a seguir con esta cadena de amistad. Venga, hasta luego. Un beso.